Y la democracia viene a la isla. No ayuda a la gente humana. A finales del 2014, cuando termina mi vida como empresario estatal, tuve que entonces recomponerla y explorar qué nuevos senderos tenía delante de mí. Y así nació Auge. Y empezamos a darle consejos, acompañamientos a cubanas, a cubanos, que se fueron sumando de manera creciente al emprendimiento privado en Cuba. La actitud de emprendedor en Cuba no es exclusiva del sector privado. Es exclusiva de cualquiera que en Cuba quiera llevar adelante un proyecto o desarrollar una idea. Y yo creo que el mejor ejemplo de emprendimiento, yo creo que va a ser el emprendimiento del año en Cuba del 2021, son los candidatos vacunales que ha estado desarrollando la biotecnología cubana, donde tanta gente joven, tanta gente con deseos, como decía anteriormente, de echar raíces en Cuba, de construir un proyecto diferente, está trabajando en desarrollar estos productos que van a resolver un problema de primerísimo orden, que es la salud. El bloqueo oferta al emprendimiento privado en Cuba de la misma manera que afecta a la empresa estatal. En la industria del software privado, por ejemplo, sobran las herramientas informáticas, los recursos online que están en la nube, que no son accesibles para un desarrollador cubano, siempre y cuando esté sentado en la geografía de esta isla. Por ahí hay un primer ejemplo. El otro tiene que ver con el acceso a mecanismos financieros, acceso a cuentas bancarias en el extranjero, que emprendedores de otro lugar del mundo pueden tener y que a los cubanos le están vedados. ¿Qué es el bloqueo? Bloqueo. Bloqueo porque jode, porque afecta, porque daña, porque impide, porque corta. No hay manera de decirle embargo, porque aquí no se ha embargado nada. Aquí hay una política incluso que tiene cortes extraterritoriales, donde pagan todos juntos, paga el gobierno, paga el sector privado, pagan los gobiernos de otros países por mantener relaciones, pagan los bancos, paga todo el mundo. Entonces es difícil decir que esto es un embargo y es difícil asumir que es una cuestión bilateral. Es un bloqueo, es un problema multilateral, es una política dañina, es un crimen.